Y si preguntan cómo estamos, estamos bien La weed que fumamos también es muy bien Las mujeres con que ando están muy bien ¿Quién eres tú? Pa' yo va a estar confiando en ti Si sé que me volteo y hablas de mí Quieren verme morir en mí Y aún así coman mi weed Y aún así coman mi weed Yo sé que tengo varios que quieren verme caer Y sigo entre combate con enemigos que fueron amigos Usaron mi abrigo cuando pasaron frío Comieron hasta trigo y ahora andan dolidos Yo no tengo la culpa que tu perra me vea pasar Contigo mismo y no tengas ni weed para invitar Me tengo que deleitar Los voy a invitar a un viaje subliminal Los dos juntitos encilados Ojitos y nos apagaron A ella le va a fascinar Falla Los dos juntitos encilados Ojitos y nos apagaron Yo sé que te va a fascinar 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 Y es que no nadan La envidia La envidia los va a ahogar En el mal de las mentiras En el mal de las mentiras No creo en envidia No creo en envidia No creo en envidia Todo este cuento a mi me fastidia Vayan a leer la biblia A ver si por fin se alinean Alejen sus mala vibra Mientras yo corto mis libras Todo ese cuento a mi me fastidia Vayan a leer la biblia A ver si por fin se alinean Alejen sus mala vibra Mientras yo corto mis libras ¿Quién eres tú pa' yo voy a estar confiando en ti? Si sé que me volteo y hablas de mí Quieren verme morir en mí Y aún así fuman mi weed Y aún así fuman mi weed Y aún así fuman mi weed Sean todos bienvenidos a nacer el pozo trampa san de vida Pa' que sean felices, para que sean felices Nadie quiere ver los quitos lindos en rojos ajenos Estrampa san delirios De Draclog De Draclog Suicida Yo sé que tengo varios que quieren verme caer Y si preguntan cómo estamos, estamos bien La weed que fumamos también es muy bien De Draclog Suicida De Draclog Suicida De Draclog Suicida